Buenas tardes, hoy quiero compartir con ustedes un video, espero les sea de la mejor ayuda. Hoy para una Kia Previo de un motor 3000, quiero compartir con ustedes las marcas o improntas que tienen estas camionetas para una fácil ubicación. La primera marca, que es la del motor, va ubicada en la culata, detrás de la bomba de inyección. Es muy fácil hallarla, solamente hay que tener un poco de cuidado en levantar la tapa donde va el freno de mano. Son seis tornillos, se quitan y fácilmente se puede meter la mano para ubicar las improntas. Aquí podemos ver la marca perfecta del motor. Ahora les presentaré la marca del chasis. Está ubicada muy fácil, hay que levantar la tapa del motor y la podemos encontrar en este sector. Es muy fácil, para una Kia Gran Previo van de pasajeros. Espero les haya servido a todos los conductores y propietarios de Previo. Una feliz tarde.